Aseguran que Alejandra Guzmán fue detenida en Miami por violencia doméstica. Luego de que la cantante, Alejandra Guzmán protagonizara a los titulares por agredir a un reportero en el aeropuerto, salen a la luz nuevas acusaciones, pues el presentador de Chisme No Like, Javier Seriani, asegurará que la artista pasó cinco días tras las rejas en Miami por presunta violencia doméstica. Según el presentador, el arresto de Guzmán está vinculado a un incidente grave, al que se refirió como un intento de homicidio, pues supuestamente habría agarrido a su pareja en Miami, lo que llevó a una denuncia. Elizabeth Stein expresó, hoy van a ver que ella, como cualquier criminal, estuvo detenida cinco días, por violencia doméstica. Para respaldar sus afirmaciones, Seriani presentó un documento oficial en pantalla durante el programa, haciendo un llamado a la audiencia para que prestaran atención a los detalles. Fíjense bien, cinco días detenida como lo que es, una delincuente que canta. Dijo Seriani. El presentador de Chisme No Like también reveló que Alejandra Guzmán habría pagado 1.500 dólares de fianza, además de los cinco días que pasó en arresto en Miami. Según las leyes citadas por Seriani en el programa, Alejandra Guzmán pudo pasar hasta un año en la cárcel por el delito que habría cometido. Si la persona es acusada de delito menor con lesiones, el castigo puede llegar a un año de prisión en una cárcel del condado. Si es acusada de delito grave con lesiones, el castigo mayor podría ser hasta 16 meses, dos años o tres años de prisión, citó Seriani. Hasta el momento, Alejandra Guzmán no ha emitido ninguna declaración oficial sobre estas acusaciones. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.